Esta semana os traemos una clase V220 de 163 caballos, de ocasión de junio del 2022 con 45.000 km en azul cabansita metalizado con faros de LED Intelligent Light, con el paquete de retrovisores, paquete de aparcamiento y cámara de marcha atrás. Vamos a verla por dentro. Nuestra clase V viene con doble puerta corredera lateral, los cristales tintados en negro, las llantas bicolor de radios doble de 18 pulgadas. Como vemos los pilotos de atrás también vienen con tecnología LED y vamos a la zona del maletero, donde vemos su gran capacidad y el banco de tres plazas en el que podemos quitar el asiento independiente o el banco entero de las tres plazas para dejar la zona de carga totalmente libre. Y vamos al equipamiento interior de nuestra clase V. En esta unidad tenemos los asientos confort, con la regulación de la zona baja de las piernas y la regulación de lumbar eléctrica. Vemos que tiene los asientos calefactables. Viene con el paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás, la pantalla táctil, con sistema CarPlay, Android Auto y el Mercedes Mi de conectividad. Aérea condicionado trasero independiente. Y vemos que tiene un total de siete plazas disponibles. Pues aquí la tenéis, clase V 220, 163 caballos, cambio, 9 G-Tronic, con faros de LED. De junio del 2022, con 45.000 kilómetros. De stock, entrega inmediata, de ocasión, la tenéis por 58.000 euros, precio para autónomos o empresas. Y podéis venir a vernos y probarla en nuestras instalaciones, Avenida Adenia 151. También la tenéis en nuestra página web, con todas sus fotos y sus vídeos.